El futuro de nuestro ser Y como sabemos lo que somos capaces de hacer Como sabemos lo que somos capaces de sentir y pensar Como sabemos lo que podemos ser Elevamos nuestro estado de existencia Repedimos por lo que somos en el futuro, ahora Ángeles, arcángeles, seres celestes Esferas de luz cubren nuestra existencia humana Para co-crear vida ilimitada desde todas las dimensiones En unidad perfecta de amor Somos amados, somos amor Somos amados, as esferas de creación 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 Somos amados, as esferas de creación